Lo mismo que digo en general, que si estás en casa y estás extremadamente preocupado, bueno, pensás que hay que pasar el invierno, como decimos habitualmente, con una frase no muy feliz, pero es así, pero hay que pasar el invierno. Pero por eso, porque están analizando extenderla, por lo menos en Cava, un mes más o más. Más allá de esos plazos. Podemos aprovechar, Pablo tiene un caso y yo tengo otro, que tiene que ver con el COVID y con las violaciones sistemáticas a la cuarentena. O sea, mientras no tengamos una disposición que nos diga, se pueden juntar, no hay que hacerlo. El ejemplo que, les cuento breve, pero que genera una polémica tremenda, que tiene que ver con lo que pasó en un baby shower que se hizo en Necochea, donde se juntaron, por fuera de la ley, 25 personas en un baby shower, marca que la idea de que existe una norma que nos prohíba juntarnos está relacionada con evitar la propagación de una pandemia. Terminó pasando que en el baby shower fueron los hijos de una mujer de 49 años, que fue la que hizo los souvenirs para la fiesta, dieron positivo COVID, dio positivo ella, dio positivo la mamá de ella. A esta altura hay 5 casos positivos relacionados con ese baby shower. 6 contagiados y 60 personas aisladas. Y 60 personas aisladas. Y Pablo tiene uno parecido, en relaciones a la cuarentena. Hay un enorme gravidad, son todos policías, tenemos otro caso. Y habla de la falta de responsabilidad, lo que decís vos. De ahí responsabilidad social. Si me permite, les cuento, esto de ahora va a ser el escándalo de esta tarde y de mañana. Y hubo tiros incluso. Esto es en Merlo. Parece un señor llamar a policía diciendo, al lado de mi casa, en Merlo, calle Azopardo, hay una fiesta. Sí. Y ahí vive un policía, llamando al 911. Y además hubo tiros. Esto fue anoche. Va una patrulla. Efectivamente había un auto en la puerta de esta casa, en calle... Azopardo. Azopardo, que acabo de contar, en Merlo. Hay un auto, un auto común, que le habían roto la luneta o algo así. Para evitar el robo, el dueño de la casa efectúa unos disparos. Pero cuando llega la patrulla, el dueño de la casa, un tal Sergio Samaniego, 26 años, es personal del comando de patrullas de Moreno, no estaba solo. Estaba efectivamente en una fiesta, un asado con música. Chupi. Tengo alcohol, le secuestran el arma y tengo el listado. Hay 10 policías, todos chicos jóvenes, 28 años, una tal Mayra Solange, subteniente, después un tal Julio, de 30 años, todos del comando, están todos los policías identificados. 10 policías del comando de patrulla de Moreno, de civil, en la casa de un policía, dejó comiendo un asado, bailando, tomando alcohol, rompieron la luneta de un auto y salieron los tiros. Por eso llegó la patrulla. Por eso te hablamos de los dos extremos, porque por eso es tan importante lo que él dice. Pusimos los dos ejemplos del baby shower, donde ya sabemos que hay contagios y pueden ser contagios masivos. Es muy parecido a la fiesta de Moreno, no esta de Pablo, sino la primera que terminó con un muerto. Digo, un baby shower derivó en cinco contagios. Y además, la cadena de contagios que puede haber a partir de esa situación. Por eso siempre hay que insistir. De una escena de inocencia, digamos, de una celebración. Que está prohibida. Que está prohibida, digo, pero se está subestimando al virus. Tal cual. Por eso, y creo, Vero, que en eso hay un discurso de subestimación del virus, que lo veo muy emparentado con la arenga de romper la cuarentena, esto, basta, hagan lo que quieran, salgan. Me parece que hay una irresponsabilidad social de quienes proponen este modelo de salir a romper y cagarse en el otro, que lo que pasa y en el fondo lo que queremos comunicar es que el riesgo es el contagio. Y a todos nos encantaría juntarnos de a veinte para morfar o para festejar o el nacimiento de un bebé, hacer un baby shower y demás. No se puede. Más allá del delito, tanto lo que acabo de contar de Merlo como lo de Necochea, es delito. Pero no pasa tanto por el delito. A ver, tendrá una sanción. La base hizo fuerza de seguridad. Pero claro, Necochea, no hablábamos de Necochea COVID, COVID-19. En los próximos días, el DOC va a tener una localidad, Necochea, que va a tener un punto rojo que no estaba. Estaban en cero. Y arranca de un delito. Habían vuelto una etapa de cero y ahora ya tienen seis casos confirmados y una proyección de 60. Vos fijate cómo una cuestión de responsabilidad social... Delito. Como dispara el número, lo que veíamos en tus gráficos al principio de todo.